Buena Onda se llama este capítulo. Oh, mira, salimos de colores en el autobús. Ok, no sé cómo se llama este lugar, pero se parece a Cavernas. Cavernas de Control se llama. Ok, sigue llamándose Caverna. El primer lugar que visitamos fue Caverna de Control. Y ahora sí que, ahora como no hay enemigos, vamos a recorrerlo un poquito más. Aquí hay un helicóptero. También está en la boloncho. Una escopeta de dos disparos. Así se llama. ¿Y cómo se carga el boloncho? Esa es mi pregunta. Hay un rifle de tirador. Se llama rifle de tirador designado. Son dos armas nuevas que antes nunca las había usado. Antes había una bóveda aquí, ahora ya no está. Oh, sí. A ver. Si se hubiera quedado la bóveda, hubiera estado chulísimo, pero bueno. No, mira. Está abierto. Es como que... Sí está la bóveda, pero sin puerta. O sea, libre. No necesitas una tarjeta para entrar. Ahora me voy a ir a ver otro sitio, ¿vale? Está hecho. ¡Jotero! ¿Vamos a encontrar uno? Pero mi pregunta es... ¿Cómo cargamos la batería del boloncho? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo cargar? Yo creo que ese árbol se llama árbol punto cero, porque él tiene el poder del punto cero. Ok, aquí hay un tremendo árbol. Y en cruce cremoso... Bueno, desapareció el colisionador por completo. No quedó en libre. No el escudo compuesto. Ay, mira, está montando un jabalí. Ah, se pueden montar los jabalís ahora. Ah, Seth, Seth. ¿Qué hay loca? ¿Qué hay loca? ¿Qué si la destruya se empiezan a mover por el mapa? Ah, mira, aquí hay luz también en el árbol. ¿Qué hay loca que se mueve por el mapa, Seth? ¿Me prestas un jabalí? Y Seth busca un jabalí, ¿vale? Que ahora mismo hay un montón de jabalís. Que yo me encuentre como 50 jabalís en un lado, pero no 50 de todos. Hola, el jabalí. Aquí hay un bot. ¿Ves qué me dice el bot? Hola. Es que creo que le tienes que dar carne para que no se huya. Cuando se acaba la guerra. Seth, creo que le tienes que dar carne para que no huya de ti con otra la monta. Ah, pierde velocidad. Ah, se agota cuando baja la barra. ¿Y si te quedas quieto? A ver, todavía no se sabe si los jabalíes ya para venir con nosotros. ¿Por qué aquí hay una piedra? Aquí, antes que había aquí. Antes aquí estaba el colisionador. ¿Perdón? Aquí está Mateo. Sí, antes ahí estaba colisionador y ahora está el punto 0 ahí. Eh, genial, bro. Sí, está todo... Ahora el punto 0 está ahí de panas y la sed de destrucción es... ...son jabalí nadando y cargando a una persona. Ahí está, el punto 0. Un lobo, no, creo que se puede montar también. Muy bien.